Sí. Ulises Albuñeca. Sí. ¿Director de cine? Sí. Estoy por empezar una película y no tengo director. ¿Te interesaría dirigirla? Yo pongo el dinero y tú pones el talento. Quiero películas llenas de pasión, desgarradoras. Este es el tipo de cine que he querido hacer. Todo también. Clavándole la estaca a las vampiras chupadoras. Qué buen título. ¿Cómo crees que voy a hacer una película pornográfica? ¿Y cómo voy a empezar mi carrera con algo así? Claro. Vas con el productor. Le regresas su dinero. Le rompes el contrato. Te rompe, bolosico. Y Eugenia te corta por jodido. Tienes que pensar qué vas a hacer con tu vida, porque sí. Si es así, yo honestamente paso. Mi amor, yo te apunto. ¿Te apunto? Yo me apunto porque te amo. Voy a filmar una película. ¿Y cómo se firma una película pornográfica? ¿Qué le vas a decir a las actrices? Hay que saber desnudar el alma. Son personajes muy complejos. Requieren un alto grado de histrionismo e intensidad. ¡Es porno! Quiero que te luzcas con los encuadres. Creo que podemos hacer algo místico. Vamos a hacer un película oro. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de todo? Que te la van a censurar. ¿Por qué no le dijiste de qué trata la película? ¿Por qué? ¿Qué situación? Me estás hablando si se fueron directo a la... No, 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 no. Esta película es para toda la familia. ¡Cómo no, no! Te pedimos, señor, que su gracia nos acompañe en esta bendita película. ¡Gracias!